Bien, doy lectura a la moción en la que hacemos una propuesta para reactivar el trabajo de la promoción de vivienda pública a través de la empresa municipal de suelo y vivienda y, además, generar ingresos para poder financiar inversiones en este ayuntamiento. Exposición de motivos. Desde hace más de un año, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene abiertos expedientes con la intención de proceder a la venta de tres parcelas destinadas a viviendas y locales comerciales en el ámbito de Pilar de Abajo. Con la venta de dichas parcelas se perseguían principalmente dos objetivos. Generar ingresos con los que financiar las inversiones previstas en los presupuestos municipales e intervenir en el mercado de vivienda libre procurando una rebaja en los precios de los inmuebles similares en la zona. Para la enajenación de las parcelas se redactaron y publicaron los correspondientes pliegos en los que se incluía, por indicación del concejal de contratación, compras, patrimonio y deportes, las cláusulas que fijaban el precio máximo de venta de dichas parcelas, precio que se fijaba en 790 euros por metro cuadrado, y de esta manera limitar el precio máximo de venta final de las viviendas, a una costa de reducir el beneficio para el Ayuntamiento. Dichos pliegos y dichas cláusulas han sido cuestionadas por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento, que en informe emitido concluye que los pliegos que sirven de base para la adjudicación no contienen los elementos necesarios que acrediten su plena legalidad. El informe indica, a su vez, en lo que respecta al precio máximo fijado de 790 euros, que no existe en el expediente administrativo ningún informe o documento que justifique o motive el importe establecido. Además, se pone de manifiesto que el fin perseguido de limitar el precio final de las viviendas desaparecería desde el mismo momento en el que se produzca la segunda y posteriores transmisiones de las viviendas a construir. En base a dicho informe y a la propuesta de la Jefatura de la Sección de Patrimonio, la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de enero de 2017, acordó la renuncia a los contratos de enajenación de las tres parcelas de Pilar de Abajo. Al final, por la vía del pliego de enajenación con limitación de precio, ni se han producido los ingresos previstos ni se ha podido intervenir en el mercado inmobiliario. Debemos también tener en cuenta que, según el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Y para el desarrollo de viviendas protegidas, dispone el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de una magnífica herramienta, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, una empresa que ha demostrado su capacidad técnica, pues ha sido capaz de desarrollar cuatro promociones simultáneas que sumaban más de 400 viviendas y que se encuentra en un momento de solvencia económica, pues cuenta con fondos suficientes para hacer frente a la compra de parcelas para el desarrollo de promociones. Vistos los antecedentes, la manera más eficaz de conseguir los objetivos previstos de generar ingresos e intervenir en el mercado de suelo, unido además al objetivo deseable de incrementar el número de viviendas de protección pública en el municipio, es, sin duda, la cesión a la Empresa Municipal de Suelo de las Parcelas de Pilar de Abajo, tal y como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Madrid, con 10 parcelas para la construcción de 1.150 viviendas de alquiler social. A todo lo anteriormente expuesto, se suma el hecho a futuro de que, si la promoción de viviendas es a través de la MSV, las futuras plusvalías por la venta o alquiler, una vez finalizados los inmuebles, quedarían en el ámbito del Ayuntamiento, no produciéndose así ninguna pérdida ni económica ni patrimonial. Por todo lo expuesto, presentamos para su discusión en el Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción. Primero, que se inicie el expediente para la cesión por precio fijado en convenio interadministrativo con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de las Parcelas Z0101, Z01012 y Z01041 de Pilar de Abajo. Que dicho convenio establezca la obligatoriedad de calificar las viviendas como viviendas de protección pública, ya sea en régimen de venta o de alquiler. Muchas gracias.